No, ella es loca grabando video, 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 no, 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 nos vemos mañana, no, 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 mamita, ahora es que viene, no, 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 no solamente, después no sé más de ella hasta el otro día, no, no, de verdad, no sabía, ella hace eso, wow, a la una de la tarde, a la una de la tarde, vete a editar, vete a editar, bueno familia, aquí estamos, yo no sé quitar nada, preparándonos para nuestro podcast on point, hoy estamos con Héctor Reyes, Héctor es el CEO, dueño de Money Tree Lending, ya vamos a comenzar, estamos aquí en vivo, y acá estamos grabando, estamos en vivo ya, saludos, no, pero en mi página, saludos, familia, quienes están por ahí, vamos a ver, ya estamos en vivo también, ah, también estamos acá en la página de Property Outlet, oh, estamos en Property Outlet, una nueva dirección en bienes raíces. Héctor, vamos a ver, voy a comenzar, será mi logo de Puerto Rico, de verdad, una nueva dirección en bienes raíces, está chévere, está bueno, el mío es, llama Héctor Reyes, siempre primero, y mi website nuevo, digo, mi nuevo domain, tu broker en Florida, nos conocemos, en el podcast on point, gracias por acompañarnos, hoy vamos a estar con Héctor Reyes, como les había comentado, Héctor es el CEO, dueño de Money Tree Lending, así que hoy vamos a estar hablando un poquito de real estate, un poquito de financiamiento, un poquito de la economía, un poquito del mercado, un poquito de todo, Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, buenos días, buenos días, José, gracias por acompañarnos, ahora yo no me atrevo a hablar, ahora tengo que cambiar la voz, ¿viste? Ay, 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 cuéntanos, Héctor, estaba hablando don José, dale, pregúntale, José. Héctor, tú y yo nos conocemos de hace mucho. Mucho tiempo. Por no decirlo mal, pero dile a la gente, desde cuándo tú estás haciendo, ya sea hipoteca, real estate, o relacionado, porque. Bueno, yo empecé en mi segundo año de universidad, estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, y un pana se me acercó y me dijo, ¿quieres hacer hipoteca y préstamos comerciales? Porque antes la gente que hace hipotecas residenciales también salía a la calle y vendía préstamos comerciales, o líneas de crédito, o los POS para pagar. Era bien al principio, cuando se pagaba con tarjetas de crédito, y yo le dije, ok, a mí siempre me ha gustado vender, yo tengo un negocio desde los 14 años, y siempre me ha gustado vender. ¿Y qué hay que hacer? Y me dijo, no sé, ve allí, y yo fui. Wow. La compañía ya no existe porque el Banco Más Grande de Puerto Rico la compró después de mucho tiempo, y yo fui. Cuando yo fui, yo me fasciné, me fasciné. ¿Quién era ese en esa época? Este, no puedo decirlo. Se fueron debiéndome dinero, y yo juré que jamás los iba a nombrar. Pero eran bien famosos en Puerto Rico, después el Banco Más Grande de Puerto Rico, Banco Popular, pero hay mucho tiempo. ¿Tiene que haber sido Puerto Rico Home Mortgage? Este, no. Pasamos, pasamos. Muy bien. Sí. ¡Seguimos! Pues fui la primera vez, me enamoré de lo que se hacía, estando en la universidad, ganando tanto dinero, pero imagínate con nosotros. Pongan a pensar, en 1993 yo tenía 19, 20 años, ganándome 600, 700 dólares semanales, solamente por ir ahí y ayudarlos a hacer cita. Porque lo que yo hacía era hacer cita, darle seguimiento, hacer booking, hacer todo ese tipo de cosas. Después regresaba a la universidad, yo era el letra de la universidad también. Entonces, ustedes saben que yo era músico profesional, y entre la música profesional, entre los mortgages, siempre tenía un billetito en el bolsillo. Pero me enamoré de la venta de hipotecas, de sentarte frente a la gente, de trabajar con su situación particular. Y un día me acerco con quien yo trabajaba, porque era un senior, long officer, y nosotros éramos los juniors. En esa época no había esta cuestión de que si te hablaban fuerte tú empezabas a llorar o necesitabas counseling. No, tú entrabas a un cuarto literalmente así de pequeño, habían 15 personas llamando, y 15 personas hablándose malo del que te quitaba. Era una belleza, era un boiler, lo que se llama un boiler room. Yo me acerco al senior y le digo, ¿sabes qué? Me interesa mucho. Me gustaría salir a vender. Me dijo, no hay problema, aprende un poquito más, yo te voy a entrenar. He visto, te he visto en el teléfono, te voy a entrenar y vamos para la calle. Una vez fui para la calle, me enamoré de eso, de hacerlo. Lo hacía en las tardes cuando salía de la universidad. Tomaba clases temprano, cuando no estaba en la época de jugar live, el bolibol, pues tenía toda la tarde libre para estudiar e ir a hacerme un par de pesitos y ya en un momento estaba haciendo más dinero que posiblemente mi papá. Que lo que iba a ser tu carrera. Lo que hacía posiblemente mi papá. Luego de eso pues me graduó, tomé una pausa, trabajé en el gobierno federal un tiempo, trabajé en Pricewaterhouse, trabajé como auditor externo. Lo odiaba con todo mi corazón, pero aprendí muchísimo esa malicia de ver las cosas desde la parte de atrás. Ya entonces regreso. Y de ahí pues no me he detenido a hacer hipoteca. De hecho, he estado en todas las posiciones de long officer assistant, llevar papeles, antes no habían faxes. Mucha gente que ahora lo tienen todo fácil y hablan de Diju y el reporte de crédito. Y se quejan que es tan difícil. Para que ustedes sepan, nosotros hacíamos la TNOTRI, o lo que era la aplicación del préstamo, era con carbon paper. Si tú cometías un error, el underwriter te lo devolvía y tú tenías que volver a tomar la aplicación. Te volvías casi perfeccionista. El sistema de aprobación era totalmente diferente. Diju, LPE, nada de esas cosas existía. O sea, el reporte de crédito venía, el underwriter le daba scores. Según el tiempo de la, por ejemplo, te decían del 1 al 5. Y para que yo te apruebe el préstamo, pues todos estos elementos tienen que sumar, por ejemplo, 35. Y si tenías 34, pues el underwriter te denegaba el préstamo. Tan fácil como eso. Y tú tenías que ser bien detail-oriented. Tenías que pedir todas las cosas al frente. Tenías que hacer muchas preguntas. Porque tú no querías, en ese momento, y la gente que nos está escuchando y que llevamos más de 20 años en esto, saben que los underwriters eran dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Eso ahora de que tú llamas a un underwriter y hablas con él y se ponen de acuerdo y es tu panita, está acá. Eso no existía. No. Tú no podías ni mirar a los underwriters. Yo trabajé con ellos. Tú sabes cómo era. Tú no podías decirle absolutamente nada. Ellos eran perfectos. Y si te les encontraste en el pasillo, vinabas para los lados. Sí, no, no. Buenos días. Y era, o sea, no podías absolutamente tener comunicación con ellos. Eso con el tiempo fue cambiando, ¿verdad? Las generaciones eran underwriters de una generación pasada, los underwriters más nuevos, más la tecnología y eso. Como estoy diciendo, pues estaban en diferentes posiciones. Mercado secundario, operaciones, ventas, C-suite, mid management, he estado en todo y he visto casi de todo. ¿Y cómo llega Héctor a la Florida Central? Pues mira, eso, eso es, yo, a diferencia de verdad de haber muchas personas que vienen de Puerto Rico con una situación en específico. Yo no tenía por qué mudarme, vivía súper bien allá, seis cifras, vivía súper bien, tenía una muy buena carrera. Ya me había ido de ejecutivo del banco que estaba, estaba trabajando por mi cuenta y estaba ayudando a otras compañías pequeñas a ir creciendo. Pero mi hija, pues tiene necesidades especiales y en Puerto Rico, pues no le daban lo que, independientemente de todo el dinero que tuviera, no le daban lo que necesitaba. Tenía un buen amigo, doctor, me dijo, ve a Miami, habla con este doctor, fue el que me entrenó. Y fui a Miami, y ese doctor me dice, si no te llevas tu hija de Puerto Rico, vas a fallecer porque te la tienen mal medicada. Eso fue la realidad. Cuando te dicen una cosa así, a ti no te importa lo que te gana, no te importa lo que tú tienes. Mis papás, mi papá se había retirado de la Puerto Rico Telephone Company en el 95, 96, y compraron una casa en Sanford en el 97. Yo le llamo y le digo, papi, tengo esta situación. Me dice, no hay problema, pues dale para acá. Yo le dije, no me puedo mover rápido porque tengo que vender las propiedades, tengo que hacer movimiento. Yo estaba terminando la maestría, tenía unos proyectos ya con cierta gente. O sea, la mamá de mí, la que, mi primera esposa, vino para acá con mis dos hijas. Y desde ese momento, así, yo llevo aquí en el 2001, yo vine para acá. Llevo ya 22 años en este mercado. Cuando yo llego a este mercado, yo vine sin nada, simplemente experiencia, estudio. Y fully bilingual. Cuando yo llego aquí, yo sentí este mercado como un open season. Porque aquí la gente no visitaba realtors. Cuando yo empecé a visitar oficinas de realtors, la gente me miraba como que, what are you doing here? Ah, otra cosa. Aquí tú podías contar los realtors y los long officers con una mano, latino. Yo entraba a los sitios y decía, no, este, no, no te necesitamos. Yo, yeah, you need me. Y yo tengo este producto que nadie te lo está ofreciendo, yo te puedo ayudar a... Y empecé a tocar la puerta, tocar la puerta, tocar la puerta, tocar la puerta. Luego, no sé si te acuerdas de... Dios mío, ¿cómo se llama ese banco? Bien, es Countrywide. Countrywide me ofrece una posición regional. Lo veo con ellos, un buen dinero. Pero no me gustaba la política que ellos tenían. Era un poquito, bueno... Liberal. Sí, era muy suelta. Yo vengo de un mercado de Puerto Rico, podrán decir lo que quieran, pero el mercado de Puerto Rico y hipotecario es súper apretado. Siempre lo he dicho. Súper apretado. Tú quieres comprar una casa, te van a pedir hasta el DNA del perro de tu tatarabuelo. Siempre lo he dicho. Puerto Rico no tuvo el problema de Florida, porque Puerto Rico siempre se mantuvo. El guideline dice FHA 3143, 3143. Por eso también hacen tanto dinero, porque ellos no extienden. Hace 100% comisiones, Luis Cancel, él era un broker bien grande aquí, él abrió un mortgage company. Home investment. Exacto. Ellos hacen un mortgage division y me traen a dirigir el mortgage division. Tuve un tiempo con ellos, vieron una situación, ¿verdad? Que no vale la pena traerlo. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a abrir mi broker shop. Abro mi broker shop. Y... Un día me siento y le digo a la mamá de las nenas, creo que voy a tener que cambiar la carrera, voy a tener que cerrar la oficina o venderla. Y me dice, estamos bien, estamos haciendo un montón de dinero, nos va súper bien. Le dije, el mercado está muy suelto. Esto no es normal. Es imposible que alguien que tenga 550, tú le des 100% de financiamiento, stated. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2006. ¿2006? Estamos hablando de 2006. Y yo decía, es imposible, no me gusta, no me gusta el vibe. En vez de bolígrafo, te ponían las manos aquí. Te ponían las manos aquí. Y si tenías pulso, cerraba. Tenías pulso o tenías la temperatura más de 99, pues te daban un préstamo. Y no me gustaba eso. Quizá era por la mentalidad que venía de Puerto Rico, conocer lo que pasa detrás. Yo voy a decir algo. Con mucho orgullo yo puedo decir, y me lleno la boca, decir que yo fui uno de los riertos que aquí nunca vendió un cashback. Yo tampoco. Yo no me metí en eso. Para mí eso era burlar al banco que te está prestando el dinero. No, aquí había un programa, Beverly, para que tú sepas, se llamaba, había un banco que se llamaba World Savings, que vendía lo que se llama PicaPay. Y ahí PicaPay. ¿Tú escogías lo que tú querías pagar? No, mira esto. El PicaPay te decía, tú pagas el más bajo, que es en base a un 1% de rate. Pagas el full amortization, por ejemplo, el interés era 6%, o pagas interés only. Si tú tienes una persona que trabaja el 1 de viernes, 8 a 5, a 15 dólares la hora, ¿cuál tú crees que es el pago que siempre vas a escoger? El más bajo. Pero no le explicaban a la gente que la diferencia entre el pago que era original y el pago más bajo se ponía para atrás. Igual. Entonces el interés iba para atrás, para la casa. El balance. Yo empecé a ver eso, te voy a decir más, ese producto, por poner un número, una casa de 200 mil pesos, ese producto podía pagar 15, 16 mil dólares en comisión. Yo puedo entender desde el punto de vista de economics, porque muchos long offices se fueron detrás, pero yo nunca lo vendí. No lo vendí. No creía en el producto, porque eso es un producto para inversionistas. Eso es un producto para self-employed. Que este mes tuve 50 mil dólares de ingreso, puedo pagar la casa regular, el otro tuve 13, estoy un poco apretado, pues pago el más bajo y puedo jugar con eso. O sea, tú podías cambiar el... Sí, tú podías hacer el pago. Tú podías cambiar el pago del mes a mes. Claro, tú podías hacer el que tú quieras, pero ¿qué pasa? Aquí las casas se dispararon. Entonces, ¿te acuerdas? Por si tú no lo sabías, las personas que nos están escuchando, que llevan menos de 10 años en el mercado, aquí se hacían filas. Así se hacían bingos. ¿Tú querías esta casa? Por ejemplo, ahora tú vas a cualquier builder, y tú... No, yo quiero ese terreno. Habían 100 terrenos, aquellos se llenaban 200, 300 personas, y había un bingo, y el terreno que era, ese es el que tú cogías. Y lo que pasaba era que yo compraba ese terreno, me iba allí y te lo vendía. No había... ¿Qué escuché sobre eso? Oh, yeah. Porque yo entré en el mercado justo cuando eso estaba ya... Pero lo... Explotado, ¿verdad? Sí. En el 2013, que ya todo eso explotó. No, ya cuando tú entraste, ya iba el mercado en up. Pues yo tengo mi broker shop, y le hago ese acercamiento, yo te diría, como a mitad del 2007. Había un muchacho que conozco, yo tenía mi oficina en la Semora, y me dice, mira, yo tengo una compañía de seguro, tengo esto, y lo único que me falta es mortgage. Yo te vendo mi compañía. De verdad, sí, chévere, ya hemos de acuerdo. Chase me hace un acercamiento para hacer... Hipoteca. Para trabajar. Tiene hipotecas con ellos, tenía sueldo, y yo decía, yo tengo que buscar un Shell, porque cuando esto se vaya al piso, se va completamente. Pues le vendo a la compañía, y a finales del 2007, ahora y por septiembre... Bueno, 2008, perdón. Como en septiembre, octubre del 2008, yo estoy sentado en mi casa viendo televisión, y veo que Lehman Brothers se fue a quiebra, y dije, entonces... Esto se fue. Ay, ay, ay. Esto se jodió. Realmente, esas fueron mis palabras. Yo dije, bueno, qué bueno vendí el esto. La primera llamada que recibí fue el chamaco. Ey, tú me vendiste esto. Y yo, yo no puedo. O sea, yo no sé. Si me estás escuchando, sí sabía que el mercado se iba a ir al piso. Simplemente fui a buscar un vendedor y lo vendí. Tú eres... Fue un momento bien difícil. Fue un momento bien difícil. Fue un momento en donde fue mucho crecimiento, porque a pesar de que yo tuve la situación en los 90, a principio del 2000, lo que pasó en el 2008 aquí en Estados Unidos era sin precedentes. Al punto de que por poco la economía mundial se va al piso. La gente podrá criticar lo que el presidente Bush y después el presidente Obama hicieron, pero si ellos no hacen eso, la economía mundial se va al piso. Estamos hablando que lo tóxico en hipotecas que había aquí estaba metido en todo el mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Viene, ahí sale el presidente Obama, creo que gana ese año. Entonces viene con lo que se llama Harp. Era, tienes tu casa con Fanny o Freddy, o Fanny May o Freddy Mac, pues nosotros te podemos refinanciar para que te quedes en tu casa y la diferencia te lo podemos al final. Te puedes imaginar que había pocos long officers, la mayoría se sabieron, no existía el MLS, no era una cuestión de licencia, no tenías que tener licencia, realmente era, era un open season. Yo tenía licencia, porque desde que yo vine a Puerto Rico que abrí mi broker shop, yo saqué mi licencia de, no era requerido, no, no era como ahora que nosotros tenemos que tener el MLS. Yo dije, espérate, aquí es que estamos hablando que yo llegaba a la oficina, a las 7, 8 de la mañana, eran las 8, 9 de la noche, y había gente esperando para ir a hacerlo. O sea, yo aproveché ese tiempo. Plus, saqué dinero de ahí, el mercado se fue al piso, empecé a comprar propiedades, empecé a hacer esto, que estaban súper baratas, ahí pasó el teléfono, el departamento de REO, y ahí fue que entonces entendí cuál era el problema que había, que nosotros tenemos. Hablando que habían billones de dólares en la Florida, un solo banco, de propiedades que se estaban perdiendo. Ahí fue que yo te conozco, ahí fue que yo te conozco a ti, pero ya ahí estábamos en la salida. Pues luego de eso, seguí moviéndome en diferentes lugares, en diferentes bancos, en diferentes posiciones, mi última posición fue con un banco en Miami, una posición ejecutiva, con ellos en inversiones y mortgage, y en el 2018 decido, ya esto no va más ningún sitio, retail ya no es para mí, y entonces pues tomó la decisión de abrir, de abrir mi oficina, e irme solo en el 2018. Y hasta ahora, mucha gente está sorprendida con lo que está ocurriendo en el mercado, que nos interesa. Yo estoy súper tranquilo. Yo hablo con ella todos los días, o sea, yo vengo en el 93, 13%, 20% de down, y hay gente que me ha dicho, ah sí, pero en el 93, la gente, la casa valía 50 mil dólares. Sí, pero la gente ganaba 3.35 la hora. Y si tú extrapolas lo que había en aquel momento, ahora es exactamente lo mismo. Yo así empecé en la banca, yo empecé haciendo los streamlines, y era bajando gente del 13% al 8,5%, al 9%, y con todo y eso, le dabas un ahorro al cliente. Claro, y entonces pues no me da lo que está ocurriendo. Claro, por eso es que yo le digo, mucha gente que me llama me dice, no, yo no voy a comprar ahora, porque yo escuché que los intereses, perdón, las casas van a bajar, eso no va a pasar, en el mercado nosotros no va a pasar, nosotros tenemos un mercado extremadamente caliente. Y para nada se parece a lo que se vivió en el 2008. Y pareciera que Dios nos está ayudando por todos los lados, por todos los frentes, porque en el norte hace frío, en el sur se está muriendo el calor, y todo el mundo se está moviendo hacia esta... La mayor migración es de California, la gente está cansada de California, lo que está ocurriendo, y se espera que Florida va a ser uno de los lugares más caros de toda la nación, eventualmente. Y lo estamos viendo, o sea, estamos del 2013 para acá, 2013, tú podías comprar una propiedad en cualquier lugar en Orlando, por debajo de 150 mil dólares. Estaba leyendo, el nuevo average es 415. En el 2017 yo buscaba propiedad para mi inversionista, y como yo me gusta buscar diferente, yo busco por pies cuadrados, tú conseguías 98, 100, 120 dólares pie cuadrado. Hoy día está en 230, 235, más de 100 dólares por pie cuadrado del 2017. Pues yo le digo a la gente, mira, no se preocupen con lo que está ocurriendo, si tienes la oportunidad de comprar, compra ahora. Tienes que comprar. Porque en cuanto los intereses bajen solo un 1%, todo el mundo va a comprar. No, no es tan soca, todo el mundo va a comprar. Tú sabes lo que va a ocurrir con los precios de las propiedades, porque tenemos un problema de inventario. Claro, se van a disparar. Exacto. Compra ahora, tienes la oportunidad, ustedes son realtor, pueden enseñarme mucho más, de eso, a mí de eso, pero compra ahora, aprovecha que el vendedor te puede dar ayuda y cuando bajen los intereses, refinanciamos. Y sigue ganándote la equity. No tanto eso, que si bajas un 1%, cuando tú vayas a poner una oferta en la casa que tú querías, posiblemente está más cara y número 2, el vendedor te va a decir, no, yo no tengo por qué vendértelo. No te lo voy a dar. Y entonces vamos a empezar, exacto, la guerra, la guerra de precios. O sea, esto es un buen momento para que la gente, si tú puedes pagar la casa, y puedes, puedes aprobar, hazlo. No esperes a que el mercado, después como, como a mitad del 2020, 2024, hasta principio del 2025, que va a empezar la curva a, a bajar, no esperes, que te vas a coger lo que, lo que tienes ahora, porque se va a hacer un flip, y el vendedor va a decir, yo no te tengo que pagar un solo centavo, es más, dame 10 mil dólares por encima. Que se vio. Claro. Ustedes. Tuve propiedades que daban hasta 50 mil dólares por encima. Yo tuve short sale, que ofrecía dinero por debajo de la mesa al vendedor. Claro. Hace un año atrás. O sea, que eso. Eso está ahí. Claro. Y entonces, por ejemplo, yo hablo mucho con Beverly, Beverly también trabaja en el equipo de nosotros, como oficial de préstamo, y ella me decía en primera vez a la pregunta, pero esto está muy tranquilo. Es que yo no tengo nada que preocuparme. Yo me preocupé un poco en el 2008, por la cuestión de que era global. Era una cuestión global, que nos pudo haber acabado completamente el negocio. Pero por lo que está pasando ahora, realmente, la gente va a seguir comprando, quizás no con la misma rapidez que estaban con nosotros. Refinanciando. La gente va a seguir refinanciando. La gente va a seguir inventando con las casas. Tenemos otra cosa. El dólar está tan fuerte, que la gente de otros países quiere comprar aquí. Porque el dólar está tomándolos ahí, y los está asesinando. Pues eso es una esquina que yo busqué. Yo llevo más de 6, 7 años trabajando con Foreign National, cuando nadie le quería hacer caso. No, esto no va a ser con gente afuera. Que se papeleo, que es difícil. Ok, alguien tiene que hacerlo. Ahora mismo, muchos de los clientes, 40% de mi negocio son por años. Están volviendo a comprar. Claro, yo tengo clientes que les digo, este es el momento, compra ahora. Me llaman 6 meses después, cuando veo los bank statements, el dólar se puso tan fuerte, que tomó la, cogió la, la moneda de ellos, y piden un montón de dinero, por no tomar la decisión rápido. Y cuando tú, tú aprendes de las monedas de otros países, cómo se comporta el mercado, tú sabes cómo llevar a tu cliente, decirle, esto es una buena inversión, muévelo. Y a veces, algunos, alguna gente no sabe cómo explicar. Crítica constructiva, en todos los, en todas las escuelas de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, debieran enseñarnos cómo hacer cambio de dinero. Es importante. Nosotros somos los únicos, que no manejamos eso, ni en Puerto Rico, ni aquí. Ni aquí tampoco, tienes mucha razón. Sin embargo, ellos, ellos hacen los cambios en la mente, que tú dices. Nosotros no tenemos. Y entonces, como decir, yo le digo a algunos oficiales, que me preguntan, ¿cómo yo me acerco? Yo le digo, mira, bien fácil, tú tienes que, no puedes pensar como americano, tienes que ponerte en la mentalidad de ellos, tienes que estudiar, qué es lo que está ocurriendo en sus países, tienes que mantenerte al día, de lo que está pasando, cómo, qué está pasando con su moneda. Ah, 300 dólares para ti, como americano, pero 300 dólares allá, conviértelo. Por ejemplo, yo tengo un cliente que, se está ganando ahora mismo, compró un duplex, un triplex, algo raro. Y, las ganancias son como, 800 y pico de dólares, después pagan mortgage, y todas las cuestiones. Y él estaba feliz. Y, yo le dije, está feliz, ¿verdad? Y me dijo, sí, yo sé por qué está feliz, porque es un montón de dinero. Y en este país en específico, el salario mínimo, si lo que, si lo pusiéramos en dólares, es como 650 dólares. O sea, que se está ganando, 872 dólares mensuales. Está súper feliz. Claro. Me dice, y es un dinero que no necesito utilizar, porque es un ejecutivo en el país, ese dinero yo lo dejo ahí, y lo traigo para acá, a lo mejor compro otras propiedades, o compro unas propiedades como usted, estoy súper feliz. Así que, eh, cada uno tiene su plan. Sí. Es que cada uno tiene su plan, eso es lo importante. Y lo que quiero traer es que, tenemos que reinventarnos, reinventarnos. Ahora mismo, con las cosas que están pasando, tenemos que reinventarnos, tenemos que estar al frente de lo que está ocurriendo, tenemos que estudiar. Mucha gente cree que simplemente por entrar a redes sociales, y poner tres posts, y tirarse tres fotos, y subirlas, eso no dice absolutamente nada. Tienes que entrar, buscar, qué está pasando en la economía, los indicadores, por qué el FED está subiendo los intereses, qué va a ocurrir si ellos suben, por qué nos afecta, cómo nos afecta, cómo yo puedo buscarle la vuelta de trabajar, y seguir cerrando préstamos. Es importante eso, y todo esto, pues, claro, viene con la experiencia, pero también viene de escuchar gente como ustedes. Oye, yo puedo llamar a cualquier persona, ay, edúcame en esto, qué está pasando, porque del lado de ella no entiendo absolutamente. De la parte de Real Estate. De la parte de Real Estate, asesores financieros, CPA, abogados, o los abogados trabajan con divorcio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo del otro lado? ¿Qué tú estás viendo? ¿Por qué la gente se está divorciando? Tú sabes, todo este tipo de cosas, todo ese tipo de cosas, yo las tomo en consideración, y siempre, pues, las pongo dentro de mi, de mi, de mi, de mi saco de trucos que pueda tener para, para ayudar a una persona a comprar una propiedad. Oye Héctor, y, no sabía tanto, fíjate, pensaba que te conocía más, pero, pero conocer la razón por la que te mudaste, me, me puso humbo, porque si yo sé que en Puerto Rico, tú no hubieses estado pasando ninguna necesidad, porque te conozco. Y, y sé los bancos que has trabajado, así que, sé, sé que, eso eran gente buena, y, y los duros de Puerto Rico, vamos a decirlo así. Eh, y entonces acá ahora en el dos mil dieciocho, cuéntanos, qué es lo que viene en el dos mil veinticuatro, para la gente de Propertible, que nos está escuchando por otra de las cámaras por allí. Eh, así rapidito, como tú lo sabes hacer, los tipos de préstamos, eh, cómo se pueden comunicar contigo, eh, en qué se deben enfocar, en qué debemos enfocar nuestra educación. Exactamente, y esto es parte de lo que queríamos hacer, y esto es parte de lo que queremos, que sigan conociendo a, a las personas que están trabajando con nosotros, porque cuando ustedes conocen la historia detrás de esa persona, ustedes se van a identificar más, y van a entender, porque algunas personas, eh, son de alguna manera, y otras son de otra manera, a algunos la experiencia, nos guía a ser un poco más estoico, y a otros, eh, la experiencia nos guía a ser un poco más políticos, y a otros, eh, la experiencia nos guía a ser un poco más serios, pero, pero lo importante es, eh, que los conozcan, porque, porque es más fácil ahora cuando ellos llamen, y, y sepan de tu historia, que si, que si no, pero, como ya, estamos casi terminando el, el ratito de hoy, porque lo vamos a seguir repitiendo, me encantó este podcast. Gracias. Eh, explícale un poquito de los servicios, digo, a la comunidad completa, porque Beverly está ahí con, con, también con, con su comunidad, y a los muchachos de propertyables. Claro, eh, lo más importante que debe tener en esta época un, un oficial de préstamo, o un realtor, es educarse. Las redes sociales son muy buenas para mantenerte en el trend de lo que está pasando, pero no siempre, es un rabbit hole que tú no te quieres ir por ahí con lo que está pasando. Yo llevo, recibo llamadas a diario de cosas que, no sé a dónde la sacaron. Las redes sociales son importantes, la educación es igual de importante. Tienes que educarte. Siéntate con ese cliente, y no solamente hables con él y dile, ah, si mire, esta casa está hermosa, o este es el préstamo. Escúchalo, escúchalo, pide, pide la opinión, aprende de ese cliente, qué está ocurriendo. A lo mejor tú tienes un cliente de 780, y lo estás poniendo en el préstamo que no es, o que no lo escuchaste. Claro. Pues este, este, esto es un momento crucial en donde tienes que escucharlo. Tienes que sentarte, tienes que hacerle preguntas, y no tener temor a decirle, no estás listo, listo. Eso es algo que muchos de nosotros en la industria no les gusta hacer. Eso es bien importante. Pongan mucha atención a lo que va a ocurrir en los próximos seis meses. Súper, súper importante. Llamen a todos esos clientes viejos que ustedes cerraron, que tengan equity, traten de ver si pueden refinanciar y sacar, y que compren propiedad de inversión, y ayudenlos a hacer un portfolio. Añadan valor. No solamente te voy a vender la casa y te desaparezco. Yo lo que digo es que en las ventas nos enseñan que viene la venta y el servicio. Claro. En la época mala, tienes que dar el servicio. Y él va a provocar la venta. Ajá. Es cuando tú estás allá afuera comunicándote con todos los clientes que va a surgir un cliente. O sea, no es, no, no estamos en el momento que vamos a estar cogiendo órdenes en la oficina de compra de casas, como pasó hace dos años, como pasó en que tú no tenías que hacer nada. Esta vez, si te gusta la carrera y nunca has tenido que estar en la calle, ahora mismo vas a empezar a definir si vas a amar el real estate para siempre o lo vas a detestar para siempre, porque vas a tener que ir a la calle si quieres tener éxito. Es cierto, porque a 2.99 hasta mi hija vende préstamos. Cualquiera hace eso. Pero en el mercado que estamos ahora, tú tienes que enseñarle a la gente que tú tienes algo que nadie más tiene. Así que. Yo recibo muchas llamas de clientes Héctor que tú crees, no, no puedes refinanciar. Y me duele porque desde el punto de vista financiero tú dices, bueno, puedo hacer una comisión ahí, pero después pienso, le voy a hacer ese año a ese cliente. Es lo más conveniente. Es lo más conveniente. A mí me pasa mucho eso. Y gracias a Dios tengo los mejores maestros, ¿verdad? Yo me siento súper agradecida. Aquí en Real Estate tengo a José y en Mortgage tengo a Héctor, que son unos matatanes. O sea, cualquier duda que yo tengo, pues sé que tengo esa herramienta. Pero hablando sobre eso, sobre el refinanciamiento y demás, he tenido muchos clientes. Beverly, quiero sacar el dinero, lo necesito. ¿Realmente lo necesitas? ¿Vas a hacer algo con ese dinero? ¿Lo quieres o lo necesitas? ¿Vas a montar un negocio? ¿Vas a comprar otras propiedades? Porque si es para sacarlo, para irte a comprar una cartera, para irte a comprar zapatos, para irte a comprar? No vale la pena. Porque muchas personas también ven, mi casa vale 100 mil dólares más. Quiero usar ese dinero. Tú sabes que es la primera vez en la historia que tenemos un trillón de dólares en deuda de tarjetas de crédito. Yo tengo muchos clientes que vienen y cuando ves, oh my God. Hiciste una pregunta que me gustó mucho y antes de que se acabe, me gustaría que aclaráramos. En dos escenarios. No, quiero sacar los chavos para tenerlos al lado de acá. ¿Conviene hacer un HILOC? ¿O simplemente conviene hacer un HILOC si voy a comprar una casa, pues sacarlos de punto A, punto B? ¿O tener un Cushing? ¿Qué sería tu experiencia financiera? Bueno, el HILOC es muy bueno cuando los intereses están bajos. Recuerden, no necesariamente todos los aumentos que, bueno, no todos los aumentos que hace el FED nos afecta a nosotros como hipoteca directamente. Afecta a los carros, tarjetas de crédito, los HILOC. Recuerden que el HILOC no es más que una tarjeta de crédito contra la casa. Si el HILOC es una buena herramienta ahora mismo, depende. Depende. Si es fijo, si es fijo 15 años en donde no va a cambiar según las fluctuaciones del mercado, es posible. ¿Y para qué vas a utilizarlo? Por ejemplo, si tú me dices, mira, yo cojo un HILOC y ese HILOC va a pagar 4.50, pero voy a comprar una casa en donde me deja 700, 800 dólares mensuales, vale la pena. Pero sacarla como mucha gente me llama, no, es para, eh, porque es que quiero viajar, mejor haz un préstamo personal y lo acabas en 5 años y mantienes el equity de tu propiedad. El HILOC hace unos meses atrás, la gente lo ofrecía como si era la maravilla, iba a curar todas las enfermedades del mundo. Y siempre la gente me llama y le decía, y ya lo sabe, y le decía, tengan cuidado, el FED está apretando, y si el FED sigue subiendo los intereses, ese HILOC que paga hoy 250, en 6, 7 meses puede pagar 700, 800 dólares. Y muchos de los refinances que a mí me están llegando, hay gente saliendo del HILOC, para que tú lo sepas. Mira, para que tú lo sepas. Qué buena, es que cuando hiciste la pregunta dije, bueno, pero vamos a ver los escenarios, porque mucha gente tiene esa duda, incluyéndome a mí. Es que pasa mucho, José, y bueno, como te dije, yo tengo buenos maestros, ¿verdad? Y he aprendido eso. O sea, que uno no se puede enfocar solamente en la comisión que tú vayas a coger, es el servicio que le vayas a dar al cliente. Y para mí, gracias a Dios, he tenido estos maestros desde que comencé en la industria, eso mismo, escucha al cliente. Héctor, cuando yo era realtor, Héctor fue mi maestro. Tienes que escuchar al cliente, no puede ser sencillamente tú hablar y hablar. Y por eso es que yo he aprendido a hacer tantas preguntas. Sí, y me gusta. Me gusta. A veces yo le he visto entrevistando a gente y digo, qué bueno que has aprendido esa parte. Desafortunadamente, en la industria de nosotros, los vendedores, hay muchos vendedores que les encanta escucharse. Son expertos en escucharse. Pero no escuchan a lo que es más importante, que es el que tienes al frente. A veces esa persona te puede decir una palabra que puede cambiar la transacción completa. Yo he sabido parar un show y decirle, estamos viendo las propiedades equivocadas. Yo no entendí lo que usted quería. Vamos a la mesa de dibujo. Vamos a la mesa de nuevo. Y vamos a empezar. Y he suspendido un día de showings, precisamente porque cuando llegué a la primera, vi la cara de ella y dije, qué pasó? Y uno se abre. Que el error fue mío, que debía haberlo sabido antes. Puede ser. Y yo he tenido clientes que me dicen, Beverly, pero no me estás enseñando casa. Y yo, pero es que no ha aparecido la casa para ti. O sea, no es el momento. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo te venda una casa por venderte una casa? Yo tengo muchos pushback en eso. En ocasiones con algunos compañeros y compañeras de la parte de Rio State. Y tú me conoces. Ustedes ambos, yo he trabajado con ustedes. Y yo no tengo ningún problema en decir que no. Puedes traer un cliente, me puedes decir todo lo que tú quieras. Cuando yo lo tengo frente a mí, que lo hago todo y no cae dentro de la caja. Para mí, yo le digo, no funciona. Yo siempre busco la forma, lo más mínimo que yo pueda conseguir para que esa persona compre la casa. Lo hago. Y a alguna gente no le gusta. Dice, es que este siempre dice que no. Es que siempre diga que no, pero para que esto va a un pre-approval para que tú salgas a la calle. Y en 30 días venga para atrás. Y entonces tengamos esta misma conversación. Y con el producto incorrecto. Porque posiblemente por no evaluarlo bien. Exactamente. Es importante, siguiendo tu pregunta, edúquense. No tengan miedo en hacer preguntas. Somos demasiado orgullosos en Real Estate. A veces no nos gusta hacer preguntas. Yo llamo a todo el mundo. Yo hablo con todo el mundo. A veces yo llamo a todos ustedes. Mira, ¿qué tú crees de esto? Nosotros somos un grupo de oficiales de préstamo que tenemos más de 20, 25 años. Alfredo, Will, Edwin, Gerald. Y, hey, ¿qué tú crees de esto? Danny, en Tampa. Hey, ¿qué tú crees de esto? Nada, tan mal. Ah, coño, no lo había visto de esa manera. Tienes toda la razón. No tengas miedo, pregúntele al Real Estate, en este momento es para unir fuerza, no para tratar de usted lucirse como la estrella. Al final del día, si no trabajamos juntos en este mercado, si no trabajas juntos, te quedaste solito. Vas fuera. Y a veces es mejor hasta trabajar con un realtor que tiene mucho más experiencia que tú y tú cerrar el negocio, que tú tratar de hacerlo solo y perderlo. Así mismo. Eso es, eso es una, porque la experiencia convence. no es que solamente la experiencia te da ganas ni nada, la experiencia convence, o sea, eh, y hay veces cuando estamos hablando, por lo menos en mi oficina tenemos una, una buena comunicación en ese sentido, pero, eh, es importante, es importante la, la, la comunicación con el cliente, es importante, eh, la postura, eh, que tú tomas cuando tú ves un cliente, si tú quieres complacerlo en todo, estás en problema. Bueno, yo te, yo te voy a decir algo que yo le decía a los managers y los BPs que yo manejaba, yo le decía, si usted quiere tener una persona contenta todo el tiempo, venda mantecado, no sea vendedor. Que buena. Que vaya y venda mantecado, pero. Que buena. En venta hay un momento en que te tienes que parar y decir no va y no tener ningún miedo, no tenga miedo en decirle que no a esa persona, a lo mejor usted le dice que no y esa persona, tú sabes cuánta gente me refieren a mí y después yo le digo que no. Mira, tú me dijiste que no, pero me, me molesté, pero, pero, pero aquí está mi primo. Y una cosita rápida del no a mi gente, a mi, a mi realtor allá que están oyendo, una vez usted le dice que no a algo, por ejemplo, una de las cosas que usted discute cuando está con, eh, hablando de su comisión, que no vamos a decir ni cinco, ni seis, ni siete para no entrar en ningún problema, pero una vez usted está discutiendo su comisión y le piden un descuento y usted puede explicar el descuento, por qué no se lo puede dar, usted le dice que no a la persona y se queda calladito, porque nosotros a veces y máximen los hispanos empezamos a decirle no, no puedo porque esto, porque esto, porque esto, no, no, si es que no puedo, no son dos letras, no puedo, no, o sea, no se puede hacer lo que tú estás intentando hacer y, y déjame decirle que, bueno, lo digo, eh, detrás de ti y lo digo al frente tuyo, eso es una de las cosas que más a mí me gusta de trabajar contigo, gracias, porque yo trabajo con el cliente y me gusta trabajar toda la parte de la casa, todo lo que ellos quieren, su drink home, todo, pero cuando le toca el préstamo, me gusta, porque si yo fuera a hablar de préstamo, yo le hablaría igual que Héctor, o sea, pan, pan, vino, vino, puedes ahora o no puedes ahora, y, 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 y créanme que cuando Héctor no puede con algo, bien raro, yo, yo les exhorto a que lo lleven por ahí, eh, mi gente, yo creo que se nos está acabando el tiempo, eh, gracias, Héctor, gracias a ustedes por invitarnos, y Beverly habla tú, que no, no, no te he dejado hablar hoy, no me han dejado, no me han dejado hablar hoy, es que por primera vez, primera vez, sigan mirando todos los que tenemos en YouTube, para que vean que es la primera vez que yo he podido hablar, y se los dije, yo conozco a estos, te liberé, eres mi hermano, te liberé, te has liberado, bueno, no, gracias familia, gracias Héctor, por habernos acompañado, eh, en el día de hoy, gracias José, por darme también la oportunidad, de, eh, crear este contenido, verdad, me encanta, todas las semanas, poder conocer la historia de distintas personas, conocer más, sobre lo que es la industria, y me encanta el enfoque, que verdad, como equipo tenemos, que es la educación, me encanta, que trabajemos en equipo, que trabajemos juntos, por el bienestar, no solamente de nuestros compañeros, sino de las personas que están afuera, verdad, que quieren comprar casa, que necesitan un préstamo, y que sientan la confianza, que nos conozcan como somos, verdad, y que sepan quienes somos realmente, ese es uno de los propósitos, o por lo menos uno de mis propósitos, con este podcast, que nos puedan conocer, y que puedan, sencillamente, sentirse cómodos, haciéndonos las preguntas, seguro mi gente, y los que están viéndonos en vivo, antes de acabar, para parar, ahora le cogí, ahora le cogí, ahora le cogí el micrófono, a los que nos están, escuchando, vayan al canal, tu casa on point, en youtube, y denle en subscribe, y vean todos los videos, que estamos haciendo, estamos haciendo muchas cosas buenas, estamos enseñando muchas casas, y otorgando mucha información, y mucho contenido, en nuestro canal, así que los exhortamos a todos, aquí, y allá, y allá, bien importante José, que se suscriban, la gente que nos escucha, sobre todo los compañeros, y compañeras Rialto, y los compañeros, y compañeras Don Officers, mírenme, nosotros estamos, en una posición privilegiada, no olviden eso, bien pocas, carreras, permiten, usted estar tan cerca, de ese cliente, y sobre todo, la mayoría de los clientes, que nosotros representamos, es, la transacción financiera, más grande de sus vidas, nosotros somos privilegiados, muchos nos ganamos, un buen dinero, otros se ganan, un poquito menos, pero pueden trabajar, en pantalones cortos, de su casa, no trabajan 40 horas al día, con un jefe, somos privilegiados, Héctor, yo tuve un cliente, que Héctor fue el financiero, y Héctor le cuidó el perro, por dos meses, en su casa, cierto, cierto, porque el builder, el builder no pudo terminar a tiempo, ese es cierto, le hicieron amistad, y todo, claro, eso es cierto, el builder no terminó a tiempo, y él tuvo que irse a vivir a un hotel, y él, yo me quedo con los perros, eso es cierto, buen patio, y yo le cuidaba a los perros, y él venía todos los días, a darle comida, eso es cierto, eso es cierto, así que, nosotros somos privilegiados, en lo que hacemos, si tú no amas, esta carrera, mejor no la hagas, porque le vas a hacer daño, a mucha gente, así que, gracias por invitarme, espero regresarle, a mí me encanta, lo que es la radio, los podcasts, y todo este tipo de cosas, siempre pueden contar conmigo, 100%, no pues seguimos mañana, mi gente, hasta mañana, gracias, bueno familia, aquí en Instagram, gracias por habernos acompañado,